Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el vídeo correcto porque en este vídeo voy a hablar de seis criptomonedas que yo voy a comprar este mes de marzo 2021 porque creo que tienen un gran potencial de aumentar enormemente en este mes de precio y te voy a explicar aquí en 10 minutos exactamente por qué. Me llamo Ronnie Rodin, soy de Alemania y todos los días yo publico vídeos sobre criptomoneda puntual y confiable como un reloj suizo. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos y entra a mi canal en Telegram donde hay más de 21 mil personas que todos los días reciben al momento lo más relevante del criptomundo. Pero vamos a entrar. ¿Cuál es la primera moneda? La primera moneda es Uniswap. Si tú ves mis vídeos sabes tú que desde el momento en septiembre cuando nos han regalado 400 Uniswap yo no he vendido ninguno de esos sino he abierto un liquidity pool porque yo creo en este proyecto que yo creo que van a tener un enorme aumento de precio y ves aquí ya cuesta 25 dólares. Es decir mis 400 dólares o mis 400 Uniswap que me han regalado ya valen 10 mil dólares solamente por recibir algo regalado y esperar y así lo voy a seguir haciendo. Voy a esperar y en este mes vamos a tener la versión 3 de Uniswap, de la exchange Uniswap y en este exchange descentralizado, en esta versión 3 vamos a tener dos cosas que son muy 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 importantes. Primera cosa, que las transacciones que tú pagas en Uniswap, el costo se va a dividir entre toda la gente que tiene Uniswap y tú vas a recibir ganancias por las transacciones que se realizan en la exchange Uniswap y obviamente eso le hace atractivo a la gente de tener Uniswap y por eso creo que muchos van a comprar, muchos van a subir el precio. Segunda cosa, Uniswap con la nueva solución que tiene, con la nueva solución de ver la versión 3 de su exchange, la nueva modificación va a reducir enorme enorme enormemente los costos de transacciones. Imagínate, actualmente pagas tú en gas fees, en transacciones, en el gas que tienes que pagar en Ethereum, por una transacción a veces 50, 60, 70 dólares. Ahorita, con esa nueva solución de la versión 3 puede ser tal vez un centavo. Entonces, imagínate cómo la gente va a usar Uniswap y obviamente van a querer usar más y más y más Uniswap. Actualmente tenemos un billón de dólares en 24 horas de volumen y si la gente sabe que están recibiendo una parte, una parte de esas transacciones, entonces yo creo que se les hace muy, muy, muy atractivo y si tú ves aquí en los próximos, en los últimos 30 días, el precio de Uniswap no ha subido mucho en los últimos 30 días, 90 días, ya se ve muy, muy, muy diferente. Entonces, imagínate, pero yo creo que todavía es muy buen momento para comprar. La próxima moneda es una moneda sobre la cual ya he hablado el mes pasado. Es Matic o Polygon. ¿Por qué creo que Polygon va a subir el precio? Eso es muy sencillo. Polygon o Matic, como tú a lo mejor lo conoces todavía, es una solución que permite de reducir también enormemente los costos de transacciones en Ethereum. Es básicamente una second layer solution, una segunda solución o una solución de segundo piso, si lo quieres tú llamar así. Y entonces estás viendo, en los últimos 30 días, ha subido aquí de 3 centavos hasta ahorita 23 centavos. Entonces, si tú viste mi video de hace un mes y has comprado en 3 centavos, pues felicidades. Ahora, ¿qué va a pasar? Matic va a seguir, va a seguir subiendo de precio. ¿Por qué? Porque tú estás viendo ahorita todo este tema del Binance, Smart Chain. La gente está buscando soluciones por estos altos enormes precios de gas por las transacciones en Ethereum. Entonces, Matic creo que ofrece aquí una muy buena solución y por eso va a seguir subiendo. También Matic está incluido en muchas, 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 muchas aplicaciones, cripto aplicaciones. Entonces, ahí también la gente ve aquí un caso de usabilidad y lo van a usar. Y hay, la verdad, muchas, muchas diferentes aplicaciones. Entonces, investigan Google, ponle Matic aplicaciones, cripto aplicaciones y te vas a ver que mucha, mucha usabilidad. También un tema muy importante en que Matic está metido son los non-fungible tokens, los tokens no fungibles. Tú sabes que yo te he hablado hace meses de eso y estamos viviendo actualmente un hype. Entonces, yo creo que aquí Matic o Polygon va este mes a aumentar de precio. Otra moneda sobre la cual hemos hablado es Cardano. Sobre Cardano también te he hablado hace un mes. Vamos a ver aquí los últimos 30 días. Cuando tú viste mi video y compraste Cardano después de una propia investigación, a lo mejor compraste a 35 centavos. Cardano había subido hasta 1.50, casi 1.49 y actualmente está en 1.21. Cardano está siendo actualmente una prueba de una modificación, una hard fork. Y está, la verdad, avanzando bastante, bastante, bastante bien. Y también la gente está respondiendo en más que nada, la gente está hablando sobre Cardano. Y eso es lo más importante. Tú sabes que siempre yo te digo que es no importante que tú tienes la mejor tecnología o tienes la mejor idea, la mejor solución. No, pero que la gente tiene que hablar de ti. Tienes que tener una comunidad. Entonces, yo creo que Cardano tiene potencial mucho, mucho, mucho más. Lo hemos visto ya en los últimos días. Pues ya por lo pronto se mantiene por encima de un dólar. Cardano ha bajado un poco cuando ahorita tuvimos la corrección de Bitcoin. Pero yo creo que en este mes vamos a ver precios mucho más altos de Cardano. Y con eso llegamos a la moneda número 4. Número 4 es Injective Protocol. Yo había mandado un mensaje en mi grupo en Telegram. Realmente no he hablado sobre Injective Protocol. Injective Protocol todavía en mi canal de YouTube, en el canal de Terga MC. Y esa es una moneda que también ahorita ha corregido un poco cuando Bitcoin está subiendo. Pero mira, esa es una exchange descentralizada. Y esta exchange está incluyendo Forex y Stock Markets. ¿Ok? Trading. Es decir, que a través de esta exchange tú puedes hacer trading en Forex y en el Stock Market. Y su token que ellos tienen es Injective Protocol. Todo eso, todo eso todavía no está en el Mainnet. Está en el Testnet. Lo están probando en una red de prueba. Y van a cambiar muy pronto. No es seguro que va a ser en marzo, pero muy pronto. Van a cambiar a la red principal. Y cuando eso es, y cuando todo funciona, y cuando la gente se da cuenta que pueden hacer aquí trading en Forex, en criptomonedas, en muchos diferentes activos, pues obviamente se le va a hacer muy atractivo. Y el token, estoy seguro, va a subir mucho más de precio. Actualmente lo puedes comprar aquí a 13 dólares. Sí ha iniciado hace, mira, tres meses estaba en 1 dólar 41. Y, bueno, sí viene de muy abajo de 76 centavos. Sin embargo, yo creo, yo creo que tiene mucho, mucho potencial. Y si tú ves los últimos 30 días, si ha subido, bajado, subir o bajado, está, creo que actualmente a un precio muy, muy accesible. La próxima criptomoneda sobre la que quiero hablar es Litecoin. Ahorita te vas a sorprender Litecoin. Oye, pero es una moneda que ya hace mucho tiempo está en el mercado. Pero bueno, Litecoin está actualmente haciendo unas pruebas por modificar su método de consenso. Tú sabes que en una criptomoneda no es como un banco que te dice si tienes dinero, no tienes dinero, puedes mandar dinero, no puedes mandar dinero. Sino todo eso se hace a través de un consenso. Mucha gente tiene que tener consentimiento de decir si esta operación es válida o esta no. Bitcoin solamente permite... Aquí con Mimblewimble tenemos otro algoritmo que permite que mucho, mucho más transacciones se puedan realizar por este nuevo método de consenso. Y más que nada, vamos a tener privacidad. Tú sabes que yo te mando un Bitcoin, tú me mando un Bitcoin, todo el mundo lo puede ver. Y es fácil de rastrear quién mandó, cuándo, qué candidato a Bitcoin. Con Mimblewimble no va a ser posible. Entonces, aquí yo creo que Litecoin va a tener aumento bastante porque mucha gente va a querer usar esta moneda ya con más privacidad, con más rapidez, más escalabilidad. Y hay muchas, muchas otras cosas, cooperaciones que van a hacer que en los próximos semanas, meses, van a salir. No necesariamente en marzo, pero sí, actualmente está a 175 dólares. Y en los últimos 90 días, sí, ha subido un poco desde 88 hasta 180. Bueno, sí, o sea, casi, casi, bueno, se ha doblado en valor. Poco más hasta eso, pero creo que está todavía a buen precio. Y la última, última criptomoneda, pero muy potente, es Kusama. Kusama, realmente tengo que decirte que pasó bajo el radar conmigo. Yo he visto Kusama cuando estaba a 8 dólares, a 8 dólares, pero yo pensé, bueno, quiero mejor encontrar una moneda que todavía no está, no está tan alto de precio. Mira, aquí estamos a 2 dólares, aquí estamos a 8 dólares. Sí, en julio, en julio, en julio 2020, he visto Kusama, no he comprado. Tenía que hacerlo, pero como siempre te digo, no puedes estar en todos. Es imposible estar en todos y tú persigues demasiados conejitos, no vas a agarrar ninguno. Ok, perfecto, entonces Kusama, ¿qué hay en Kusama? Mira, Kusama es una moneda que es del ecosistema de Polkadot. Tú sabes que Polkadot, actualmente todo el mundo habla de Polkadot, y Polkadot va a empezar de aplicar sus parachains, ¿sí? Tú puedes usar parachains. Entonces, es muy parecido como los ERC-20 tokens, los chains ERC-20, los contratos inteligentes con Ethereum. Es bastante diferente, pero para que más o menos lo entiendas, básicamente tú puedes usar una chain, puedes interoperar con otros chains, con otros blockchains. Si tú tienes una buena idea y quieres llevar tu negocio en blockchain, o crees que una blockchain puede ayudarte en tu negocio, puedes tú usar una parachain y esta puedes tú después, de manera paralela, usar con otra empresa que a lo mejor trabaja contigo. Un ejemplo, tú tienes una compra-venta de autos, ¿sí? Y, por otro lado, ya existen registros de vehículos a través de blockchain en las diferentes instituciones que registran carros en los diferentes países, ¿no? Vamos a hablar de unos años. Entonces, tú puedes básicamente conectar esos chains. Cada vez que tú vendes un carro, tu blockchain da la señal y ya en el blockchain del registro vehicular automáticamente se hace el cambio de propietario. Es un ejemplo, pero hay millones de ejemplos, ¿sí? Kusama va a ser la primera moneda donde se aplican estos parachains. Por lo tanto, yo creo, aún y cuando está ya bastante alto el precio, creo que podemos ver más, más, precios más altos. Mira, ya Kusama estaba a 274 y actualmente lo puedes comprar 300. Entonces, 238, bueno, el precio es bastante alto y quién sabe cuánto va a subir en este mes, pero yo sí le veo bastante, bastante potencial. Muchas gracias por ver este video. Ya viste las seis monedas que yo estoy comprando este mes donde yo veo potencial de crecimiento de precio. Obviamente, tú sabes, siempre es a tu propio riesgo. Yo no soy asesor financiero. Todo lo que tú haces aquí es a tu propio riesgo y nada lo que tú escuchas a mí diciendo aquí es una... Puedes ser considerado una asesoría financiera porque, en fin, yo solo soy un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas. Entonces, siempre haz tus propias investigaciones. Si te gustó este video, ponme un comentario y dime, por favor, cuál de estas seis monedas es que tú quieres comprar o que ves tú más potencial. O si a lo mejor se me perdió, se me olvidó una criptomoneda que también hay que ver este mes. Entonces, ponmelo en los comentarios. Muchas gracias. Te veo en uno de mis próximos videos. Hasta pronto.